No piensas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima y no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo a ti fue los que río para levantarte Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti Amor, es que hasta mi vida Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Amor, siénteme Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, yo si te amo y vivo por ti Amor, yo siénteme Mi linda querida Mi linda querida Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Bóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Comparar Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes No llores, niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, amigo Que ahora empiezo una nueva vida que nos espera Ríe Como el minero Tu coro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvíba esto De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes